Mi papá se pone loco, pero así, loco, con el tema de las elecciones. Mira, el otro día yo estaba viendo tele, y pues sí, usted sabe que en los anuncios uno no lo controlaba, entonces salió el anuncio. Oye ese comercial lo que dice, si Chapica estuviera vivo, si Chapica, si estuviera vivo, se vuelve a morir de ver lo que han hecho estos hijos de p***o, ¿cómo es? Y oigo el grito en la cocina, digo, papá, ¿pero qué le pasó, papá? El otro día también me afligió un montón, que él siempre riega en las mañanas. Y a mí a él le gusta el jardín, se pone casi como bien pacífico, a la par pues él está escuchando su musiquita, ¿verdad? Entonces, como lo mismo, uno no controla los anuncios que salen en la radio tampoco, ¿verdad? Ahí mire que se maneó, pero se maneó horrible en la manguera, y uno ya va como desmanearlo, pobre, porque se puso loco. Uy chica, ni salir a la tienda puede ya, porque a la vuelta de la esquina no se va encontrando un mupi, pues. ¡Pum! ¡La misma mierda otra vez! ¡En todos lados de esta mierda estoy a ver esta propaganda de mierda en todos lados! Si él ve un anuncio en un poste o que alguien está dando papeles o algo, se pone, pero alteradísimo. La última es que nos ha dejado sin tele, porque usted sabe que los domingos ponen, pues sí, películas para que vean los señores así como él, ¿verdad? Ahí está, bien tranquilo, viéndola. Y pues sí, los anuncios, ¿verdad? Que son bien oportunos en los momentos cruciales de las películas. ¡Pum! ¡Coma mierda! ¡La misma mierda! ¡Qué manera de cagarse en las películas, estos hijos de puta! ¡Y ponen en esa mierda de video la misma cara de ese puta! ¡No tengo 20 años viendo si huele a la mierda del partido del pescado! Mire, se puso pero loquísimo. ¡Coma mierda! ¡Guillermo Gallego, sueldo, si huep! ¡Hace falta mañoso! ¡Que explique el verbo el pisto! ¡Que se ha hueviado! ¡Que dónde está! ¡Señor! ¡Ya estoy a mierda de estos hijos de puta! ¡Pum! 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 Nos destruyó la tela, ¿ahí está? ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Loco! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Hija, no me digas que estoy loco! ¡Oiga! ¡No soy yo el loco! ¡Esto es el sentir! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No es eso! ¡Es el sentir! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No es eso! ¡Alecita, por favor! ¡Es el sentir de toda la gente! ¡De toda la población! ¡Estamos aburridos! Sí, papi, pero tranquilo, tranquilo. ¡No! ¡Es que ya estoy a mierda de la misma mierda! ¡Ahí me lo veo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bailando, haciendo las mismas pendejas! ¡Toda la vida! ¡Ya vale verga! ¡Ah! ¡Ya no les creemos ni mierda! ¡Se descontrola! ¡Las mismas! ¡No! ¡Pení, vení, vení! ¡Es que quiero que oiga toda la gente! ¡Los mismos mierda siempre! ¡Desde que yo estaba así, potes! ¡Toda esa mierda de verdad quisieran al pueblo! ¡Todo ese dinero lo donaran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y hoy con esta mierda! ¡Cortar, ya tenemos que cortar! Espérate, quita esta mierda, putz, si Guillermo del Toro, Guillermo del Toro pidió un poquito más de tiempo, ah, dame más tiempo a mí también, monocenote, ah, cuando veía así estas reflexiones vos no habías nacido todavía, ah, también, ah, aquí, quien nos ayude nada más es Dios, porque aquí viene un grande vergue, hay que trabajar nada más, eso es lo que les digo, dejen de andar creyendo que otros hijos de mierda van a hacer por ustedes, lo que ustedes no van a hacer ni por ustedes ni por nadie, ah, como dijo Trump, este es un hoyo de mierda, porque así lo tenemos nosotros, por eso es un hoyo de mierda, ah, porque nos estamos dando de mierda como chuchos y gatos y no cuidamos el país y no de verdad lo queremos sacar adelante, ya mejor me voy a la mierda porque de verdad ya me cachimbé, porque si soy viejo yo he cachimbado, hijo de mierda